Por eso recuerdo, porque hay naranjitas, entonces se adora. Y ahí estaba, ahí había un amigo mío, que lamentablemente, así como cuando vieron la foto de Artur Ash, él creo que fue 20 días después que falleció después. O sea, eso lo hicimos con Tilia, porque sabíamos que iba a pasar eso, y nos acercamos para tomar. Fue la última foto de él. Y South Orange tenía también un jugador muy especial, ahora me tengo acá, donde está, donde está Pupo, que manejaba el torneo de South Orange, que yo lo quería tanto. Lo quería tanto porque me olvidé de nombre. Te acordás que tuvo una, que tenía una, el librito, tenía un torneo, era el torneo de, ¿no te acordás vos? Era un jugador. En realidad era, él tuvo una enfermedad que no sabía, nunca sabía la gente que pasó. Bueno, pensaba que vos te acordabas. Yo me acordaba de él porque también pasó eso. Pero bueno, South Orange. El torneo ese fue muy importante para mí, porque aparece Mácaro. Así que, a mí me encanta jugar con Mácaro, lo voy a decir. Este, a mí, y... A mí me gusta, tenía su hermana, este, viajaba para todo, estábamos todos dispersos. Cuando apareció el John, todo funcionaba bien. Así que, este, ese fue un personaje. Y él trabajaba en South Orange mucho, porque andaba siempre... Él después se establece en el New York. New York Heat. So, de ahí, en adelante, pasó a ser el John José.